La terminal de retiro es un centro neurálgico a esta hora de la mañana que amanece de esta manera, muy tranquilos. Ahí vemos un joven, un joven que lo veo. ¡Ay, se me escapa! ¡Mirá! ¡Claro, la gente se escapa! ¡Ay, se me escapa! ¡Mirá! ¡Claro, la gente se escapa! ¡Se choca con la cámara! ¡Señora, disculpe! En este momento nos vamos a estar ocupando de una noticia que lo involucra al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una periodista rusa del canal REN TV se metió en graves problemas porque ofendió con un gesto popular al mandatario norteamericano. Ránei este posto se llamó el presidente americano Barack Obama. Barack Obama. Y Ivanova insultó al dirigente mientras anunciaba el traspaso de la presidencia del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico de Barack Obama, al presidente ruso, Dmitry Mevedev. El calorcito se impone. La verdad que la estamos pasando bárbaro. Te pido una vueltita, con sanguí en la mano y todo. Mirá, la chica del ciclón. Mirá, ¡epa! ¡Che, qué bien! Aguanta el ciclón, ¿eh? A ver, ¿cómo sería un gol? Vení, Laurita, hagamos un salto así, digamos, de la hinchada entre los dos. Uno, dos, tres. ¿Cómo gritamos? ¡Gol! ¡Muy bien! A la mamá, ahí están, mirá. Dora. Un saludo. Toda crónica para vos. A la mamá Dora, ¿eh? A la mamá Dora, ¿eh? Ahí está. Para nosotros, estamos acá. Qué lindo, salió justo. Roberto, acá quieren ser todos amigos de usted, ¿eh? Le cuento. Todos son mis amigos. A ver, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te juro que no. No, te juro que no. Te juro que sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se puede? ¿Estás comiendo? ¿Estás tomando vino? ¿Estás bien? Estamos bien. Estamos de trampa, no se puede. Estamos de trampa. ¡No, me vi! Perdón. Me tengo que ir a dormir rápido porque mañana tengo... Mañana semifinal del Chino, con el Charri. Ya está Sabrina Garciarena esperando ahí en la final y yo quiero que me espere a mí, ¿no? Mañana te espera, Charri. ¡Tac! Va, Charri. Última pelota hasta renovar Valdez. Quizás no quiera esperar. En unos días te vas a enfrentar a Sabrina Garciarena y quizás... Con todo respeto, ¿no? Quizás te la comas cruda. Quizás te la comas cruda. ¿Podemos tener un poco más de respeto? Alguien que perdí, cargame, pero eso es una barbaridad. Es un juego, es un juego. No, no, pero... Yo quiero que me espere a mí, ¿no? No te la esperas, Charri. En estos momentos hay un allanamiento en once. Está Paula García ahí. Paula. Se está realizando un operativo. Rivadavia 2700 tiene que ver con una orden de la jueza Molina por organización de venta ambulante. Ahí se puede ver muy bien el interior de este... de esta galería. Bueno, aquí ahora que el encargado no quiere... ¿No lo deja ingresar? Entremos... Entremos... No, no, no. Y están viendo... Ustedes pueden ver que la mayoría de los locales fueron cerrados... Sí. Y... No, no, por favor. Que básicamente... Vamos a salir afuera. Lo... Déjame pasar por aquí. Usted es el encargado. ¿Nos cuenta cómo funciona este lugar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes vinieron acá y estaban cortando la calle. ¿Nos puede contar cómo funciona este lugar? No, 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 no. ¡Oh, wow!